Estamos acá, la verdad, con la familia, este momento difícil, más de 50 policías de caballeriza, también los canes, y también toda la policía en todas las escuelas está buscando a Isaura Ábrego. Anoche a las 22.30 fue la última vez que su papá la vio acostada con su abuela en la misma habitación. A partir de ese momento, todo es una intriga, porque no se sabe si la chica salió durante la madrugada, a primera hora de esta mañana, y lo cierto es que la están buscando, te diría, por todos los lugares. Los canes, junto con la policía, al frente está el comisario Marcelo Morales, están buscándola en el río en este momento, y también en la zona de Alto Verde, una zona muy complicada para poder llegar. Hay muchas huellas, no se descarta nada, hay más de cuatro perros buscándola, te reitero, está caballeriza de la zona, se ha montado un operativo muy importante. Mario, hay una imagen que vemos, una ventana, un título nuestro habla principalmente de esta ventana, ¿y por qué el hecho en cuestión? Bueno, esa ventana nos decía la familia, el comisario, es la única ventana de la casa que no tiene rejas, y aparentemente por ese lugar la nena o se escapó o alguien la fue y la buscó. ¿O la forzaron a salir? ¿Esa hipótesis existe? Exactamente, Noelia, no se descarta absolutamente nada, pero el caso curioso es que en esa misma habitación duerme una abuela con ella, pero esta abuela tiene trastornos mentales, lo que realmente la abuela no sabe nada porque es muy difícil, porque toma pastillas y todo, entonces estaba prácticamente dormida. ¿Con quién vive la nena? Vamos a recordar el nombre, Isaura. ¿Con quién vive Isaura? Isaura Ábrego, vive con sus papás, estamos con dos vecinos acá que ya han pensado muy amablemente para que nos cuenten sus testimonios Oscar y Marta. Oscar, ¿con quién vive la nena? La nena vive con su mamá, su papá y sus dos hermanos varoncitos. Y bueno, ahora en el momento se encuentra una hermana de ella con su esposo viviendo en la misma vivienda. Pero bueno, las dudas son que qué pasó, porque no es una chica de que digamos sí, está acostumbrada a salir, tiene la libertad por parte de los padres de ir a vecinos, de ir a un cumpleaños o de andar rondando casas de los vecinos. No, es una piba de la casa, es una piba de hogar. Bien. Oscar, un segundo. Marta, ¿cuántas familias vienen a este lugar aproximadamente? Sí, aproximadamente más o menos unas 20 personas. Seremos porque es nuevito este barro. Cos, quiero contarles que el lugar está a unos 5 o 6 kilómetros del centro de Tunuyán, lo que es muy difícil, porque no tenemos otra cosa que campo de Noelia, Sergio, que es horrible. Este lugar no es un barrio, es un barrio muy chiquitito que, como te dice la señora, habrán a lo sumo 10 viviendas y para poder salir de acá tenés que tomarte un colectivo, porque el lugar más cerca que es de Tunuyán te queda alrededor de cuánto? ¿Cierto? 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 Sí, sí, hay un poquito más quizás, pero bueno. Esa es la curiosidad y lo raro de que de que la nena si ha salido en horario de la noche, póngale, o en horario de la madrugada sola, no es una nena que está acostumbrada a andar. Entonces, eso es lo más extraño y encima la hora que ya estamos, por las horas de desaparecida, es una preocupación bastante, bastante complicada. Imagínese, nosotros que somos vecinos, estamos con una adrenalina bastante mal, porque nos sentimos mal, porque acá nos vemos diariamente todos. Bien, bien. Mario, ¿cómo es la zona? ¿Las viviendas están alejadas unas de las otras? ¿Es más bien una zona rural? Contanos, por favor, ¿qué tipo de peligros puede haber también en el entorno? Bueno, también ahí está trabajando la policía, no es bien.